Biden y Trump encarnan una verdadera pelea mediática, como si se tratase de una pareja de Hollywood. Desde que el demócrata ganó las elecciones presidenciales en 2020, ha evitado a toda costa nombrar a su antecesor, lo que ha demostrado el nivel en que ha caído la institucionalidad de ese país. Con los sucesos de hace un año y medio con la toma del Capitolio, ambos líderes han ido escalando las tensiones en una nación que muestra señales no solo de agotamiento, sino de falta de liderazgo. Desde las entrañas, los dos bloques se acusan mutuamente de los problemas cotidianos como la inflación y el alto costo de los hidrocarburos, con la novedad que Biden no nombra a Trump por su nombre. ¿Cambiará de estrategia? Los detalles a continuación. El presidente Joe Biden se ha mantenido firme en no mencionar el nombre de su predecesor, Donald Trump, hasta fechas recientes en que lo ha criticado fuertemente, intentando disminuirlo hasta más no poder. Un mes después de llegar a la presidencia, en febrero de 2021, Biden expresó claramente su aversión a nombrar siquiera al hombre que derrotó en 2022 y sacó de la Casa Blanca. Estoy hastiado de hablar sobre Trump, dijo el demócrata en su momento. En los próximos cuatro años, quiero asegurarme de que la noticia es el pueblo estadounidense, remata el líder tratando de no dar la importancia a Trump que había liderado días atrás uno de los episodios más complejos en Washington. Con el fuego cruzado actual entre ambos, Biden está nombrando y hablando del tipo que estaba antes, como este mismo lo señala. Trump es apuntado de una manera hostil, relegando su papel de expresidente electo de manera democrática, una de las principales banderas de la oficina OAL. En Twitter, Biden repite que Trump es una imagen discordante para una Casa Blanca que ha tratado de evitar cualquier referencia al expresidente, y especialmente su nombre. Donald incluso ha tenido que hacerles frente a enemigos de su partido político que lo acusan de forajido. Según el demócrata, este pudo continuar trabajando desde la residencia en la Casa Blanca una vez que fue detectado de coronavirus, mientras que Trump fue llevado por aire a un hospital para tratamiento tras su diagnóstico. Lo que no entiende Biden es que en aquellos momentos no había vacunas disponibles. En este caso, Trump, como primer mandatario, hizo lo correcto. Para algunos demócratas, la disposición de Biden a hablar directamente sobre Trump es un tema que lleva mucho tiempo pendiente. La imagen que está llevando la Casa Blanca de baluarte de la democracia está en duda ante la necesidad de Biden de no nombrar a Trump y de culpar de casi todos los problemas que viene afrontando la potencia del norte. Es bueno ver que el presidente está hablando de Donald Trump por su nombre, como todos debemos hacerlo. Así dice el representante demócrata, Jamal Bowman. La postura, crecientemente combativa, de Biden se produce en momentos en que Trump lo acusó de arrodillar a Washington. Trump lanza una nueva candidatura por la presidencia a finales de este año. Pese a los bajos índices de aprobación de Biden, él sigue consolidando el respaldo de la mayoría de los votantes demócratas para la reelección. Sería una reedición del 2020. Biden condenó en su momento a su predecesor por poner una daga en la garganta de la democracia al diseminar mentiras reiteradamente refutadas de que Trump no perdió en las elecciones de ese año. Nunca los llamó por su nombre. Al tratarlo con irrespeto, deja de lado que se trata de un alto funcionario de ese país. El demócrata, quien hizo campaña con la promesa de unificar un país dividido por el partidismo, desvió la atención hacia Trump en un momento en el que los demócratas habían recuperado el control de la oficina oval por primera vez en un decenio. Muchos senadores demócratas como Chris Murphy simplemente esperaban que Trump desapareciera y si dejaban de hablar de él, todo el mundo dejaría de hacerlo también. Nada más alejado de la realidad. Trump sigue controlando el partido republicano y es imposible que sigan ignorándolo más. La Casa Blanca considera que los temas de ley y orden y manejo de la pandemia están entre las áreas en las que Biden puede presentar su mayor contraste con el gobierno previo, pero la inflación y el alto costo de la gasolina hablan por sí solos. Joe Biden y los demócratas están destruyendo Estados Unidos, como lo pronosticó el presidente Trump. Así lo afirma el portavoz de Trump, Taylor Vodovic. No hay nada que Joe Biden pueda decir que distraiga del sufrimiento que le ha causado al pueblo estadounidense. La postura más beligerante de Biden es otra forma en la que la Casa Blanca ha tratado de marcar un contraste claro con los republicanos antes de las elecciones legislativas de noviembre de este año, en momentos en que los demócratas son vapuleados por los sucesos en el este europeo. Trump además ha declarado en contra de la visita de la representante de la Cámara Baja a Nancy Pelosi a Taiwán. Rusia e Irán, que son gobiernos con abiertas diferencias con Biden, aprovecharon las tensiones entre ese país y China para respaldar al régimen de Xi Jinping, voces a las que se sumó el expresidente republicano. Trump, del ala republicana y contraria a Pelosi, criticó duramente a la legisladora y hasta cuestionó su capacidad de discernir ante una temeraria decisión que puede llevar al mundo a un conflicto de escala global con consecuencias inimaginables. Ella solo se dedica a provocar problemas, arremete un hombre que se ha caracterizado por su tono incendiario y que no le ha temblado el pulso para despedir a hombres de peso como el ex asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton. Pelosi intentó destituir a Trump en dos ocasiones, pero él salió bien liberado, en referencia a los impeachment, que hasta el día de hoy lo persiguen. Los candidatos republicanos, respaldados por él, triunfaron en las primarias para las elecciones de medio término de noviembre venidero, muestra de la influencia que tiene hoy el exmandatario en su partido. Hay que seguir de cerca a los posibles candidatos a las gobernaciones, en las cuales Trump está interesado en colocar a sus leales, pues en ellos recaería la certificación electoral en los estados en las presidenciales de 2024. A Biden no le queda más que reconocer que hay Trump para rato. Las elecciones venideras serán fundamentales para dibujar el mapa electoral del 2024. Este hombre se ha mostrado cercano a las políticas de países como Rusia, admira abiertamente a su presidente. El hecho de que Trump anuncie su candidatura antes o después de las elecciones de noviembre es importante. Sobre todo lo es para sus compañeros de partido que lo acusaron de ser un paracaidista en la política de ese país. Su figura también ha petrificado las aspiraciones de sus posibles adversarios en el partido. Su sombra es aún tan alargada que pocos se atreven a colocarse en frente del magnate. Llámenlo como se debe. Donald Trump Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupalanchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande